Delatinos al día Diciembre es llamado el mes de las novias y de las fiestas y hoy nos acompaña Cira Di Pion, reconocida diseñadora de modas en los Estados Unidos quien ha vestido por muchos años a estrellas del espectáculo y es un placer para nosotros tenerla aquí en Delatinos al día Gracias por visitarnos en el día de hoy No, gracias a ti, es un placer Cuéntame un poco acerca de tu inspiración en lo que tiene que ver con los vestidos de novias que es un momento tan importante en la vida de una mujer Específicamente, es algo tan importante en una mujer que tiene que ser algo el sueño de su vida Poder realizar en lo que es la tela, las piedras, aquel sueño que de niña llevabas consigo Ve ese deleite de estar ahí, poner las combinaciones específicas con el gusto con la delicadeza de las piedrerías, los encajes y ver el disfrute de la novia caminar con el vestido de su sueño Estamos viendo fotografías espectaculares de vestidos que tú has diseñado ya por muchísimos años 19 años, es decir, tengo entendido Y es impresionante poder ver como cada novia tiene un gusto diferente y lleva el vestido con una clase diferente, ¿no? Claro que sí, porque es como yo digo, nadie vive el sueño ajeno Tienes el sueño y lo quieres ver hecho realidad y hay algo específico para cada quien Cuéntame cuál es la tendencia de este año 2012 y 2013 para las novias Hemos visto también muchos vestidos que son tipo sirena, pero también otros que son anchos Hay de todo un poco Cuéntame cuál va a ser la inspiración para el año 2013 En qué te vas a basar para compaginar tu gusto con el gusto de la novia Realmente, mira, se está llevando mucho todo lo que es el vuelo, los encajes, las flores Muchas piedrerías grandes, fuertes Y yo creo que siempre se puede hacer la combinación perfecta Es decir, que esté tradicional, que lleve lo que es el romanticismo de una boda Pero lo moderno, lo exótico, lo moderno, lo que le dé como esa vibra de belleza, de ser novia Siempre me ha llamado la atención preguntarle a una diseñadora como tú Cuando estás creando un vestido de novia, ¿cuál es el color que más te inspira? El blanco, el blanco marfil o el color que es un poquito yendo al beige Mira, te digo la verdad, a mí me encanta el poquito de beige El toque diferente Y si es posible al champán, que le da como ese... Sabía que me lo ibas a decir Vamos inmediatamente con tus modelos que nos visitan en el día de hoy Y que no solamente vamos a ver ese traje de novia que vamos a dejar para el final Sino también el de las damas, las madres también Claro, muy importantes Son muy importantes y deben ser vestidas por una diseñadora como tú Claro que sí Yo digo que después de esa figura espectacular de la novia, están las mamás Así que vamos a ver primero estos modelos exclusivos de Sira D. Peon Quien en este momento nos van a mostrar un poco lo que es el color de la temporada Y este definitivamente es el de la época decembrina del año 2013 Y estamos hablando del color plata y azul Bellísimo Bellísimo, espectacular, cuéntame Mira, las combinaciones de esta tela es lo que me impresionó Cómo puede darle el movimiento y acentuar las curvas de la mujer Dándole las dos tonalidades a la vez Precioso vestido, no solo necesario para una boda Puede ir en un concurso de belleza, puede ir a una gala Y esto es de la alfombra roja Alfombra roja, exacto Háblame de las celebridades, porque tengo entendido que también has vestido a muchas Exigentes, ¿verdad? Son especiales porque ellas son especiales, ¿me entiendes? Ellas son estrellas y tienen que brillar como estrellas Cuéntame a quién has vestido Sira Mira, soy un poquito mala de memoria Pero he tenido Jackie Arredondo, Marisela Grisales, he hecho para mis Latinoamérica, mis Hispanoamérica Son tantos nombres Estuve aquí en esto bien reciente a esta chica de Nickelodeon que ganó los premios Isabela Castillo Isabela Castillo Muy, muy linda línea Espectacular, qué lindo Los colores, seguimos en la línea de los colores grises y plateados y ahora tenemos a la próxima modelo que es el Laura y que viene a mostrarnos también un vestido que puede ser para una boda o para una gala también, ¿no? Sí, un vestido muy apropiado también para la mamá, es un raw silk, una seda cruda en un color que a mí me gusta por el hecho de que siempre queda bien en cualquier fondo, en cualquier combinación Precioso, precioso el vestido ¿Cuánto tiempo se tarda a confeccionar un vestido como este? Mira, nosotros tenemos, te diría que unos cuantos estándar, que bueno podemos decir que tres meses Pero resulta a las turistas, las chicas que vienen rápido a buscar su vestido de boda, que vienen de Latinoamérica y lo necesitan rápido Entonces se lo tienen que llevar, hay que correr Exactamente Para que entonces puedan lucir estos diseños de cira que son espectaculares y que nos invitan a lucir bien y a saber que la clase va en las telas, ¿verdad? En las caídas Las telas, las caídas, los accesorios, las combinaciones de las telas, a mí me gusta mucho combinar colores Como este que vamos a ver en estos momentos A ver, vamos a llamar a la próxima modelo Y allí no solamente hay una combinación de colores de la misma gama pero también de texturas De texturas, aquí tenemos las lentes huelas que están muy muy fuertes ahora Tenemos el tul, se está llevando mucho el corto delante, largo detrás Y este vestido como que tiene un poquito de cada cosa sin lucir exagerado o muy cargado Este se presta mucho para las chicas cuando van a las graduaciones, los que llamamos prom Exactamente Las promociones Ese vestido es un espectáculo para las promociones Y muy brillante, un color que definitivamente le va muy bien a las morenas como nuestra modelo Que se ve espectacular con esta creación de Cira Dippion Cira, nosotros nos vamos a un corte muy 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 así muy pequeño Pero cuando regresemos estaremos cerrando con broche de oro Este desfile exclusivo para The Latinos al Día con la diseñadora internacional Cira Dippion Regresamos con más Y aquí seguimos cargados de moda espectacular con la diseñadora internacional Cira Dippion Quien nos visita desde la ciudad de Miami Y nos abre las puertas para sus diseños que son espectaculares Así que ahora vamos a ver unos diseños un poco más juveniles Y en qué oportunidades tú recomiendas usar este tipo de vestidos que vamos a ver Claro que sí, el vestido que tenemos ahora Este, se presta mucho para el cambio de las quinceañeras Que después de haber desfilado todo su vestido glorioso, pomposo, espectacular Quieren algo más cómodo para bailar y disfrutar su fiesta Ese vestido me encanta, no sé qué es, si es el color, si es los detalles de las flores Pero está precioso Como podrás ver las mezclas que te digo No solamente en materiales, ahí tenemos la sequence, los lentejuelas Tenemos plumas naturales, tenemos organza, tenemos satín Una mezcla de tantos diferentes materiales Pero que en combinación se ven bonitos Y allí estamos viendo también la combinación de los accesorios Y esos son nada más y nada menos que de nuestra querida diseñadora de joyas Maritza Guevara Sánchez Quien está acompañando los diseños de Cira en el día de hoy Bellos diseños, ¿verdad? Me encantan, me encantan Y con el amor que están hechos es lo más importante El detalle Ese es el detalle Vamos con nuestra próxima modelo que viene Con un color que ha estado muy de moda por muchos años Y es el verde pistacho, ¿no? Sí, sí, pero si puedes ver el detalle de ese vestido Me da el fucsia Esa plumita que le saca, que le da como esa Ese toque diferente Ese toque, ese toque Me encanta el vestido Si te fijas que es un poquito más corto delante que detrás Haciendo como ese globito Que lo llevan las niñas para su cambio de 15 años En su fiesta Lo pueden llevar como homecoming Como prom Lo vestido de las promociones Que se están llevando mucho los vestidos cortos Lucen preciosas Muchísimas gracias a nuestra modelo Bellísima Cuéntame un poquito acerca de la accesibilidad Que pueden tener nuestras televidentes a tus modelos ¿Dónde te pueden visitar? ¿Cómo pueden encontrar los diseños de Sira? Mira, yo estoy localizada Yo diría que en un punto clave Por decirlo Yo estoy en lo que es el Miami Merchandise Mart Muy conocido anteriormente como el Radisson Mart Está en el Double Tree Hotel Y está bien cerca del aeropuerto ¿Y qué podemos ver allí? Sí, es muy cerca ¿Qué podemos ver allí en ese showroom? La colección completa de lo que es novia Vestido de mamá Vestido de prom Quinceañera Vestido de gala Red carpet Pueden encontrar de todo Incluyendo accesorios También los accesorios de Maritza Que ahora los puedes encontrar en nuestra boutique Perfectamente Allí entonces podemos ver los accesorios de Maritza Este vestido es con el denominado corset Sí Háblame un poquito de él mismo Mira, el corset es algo que te trae como un poquito de lo antiguo dentro de lo moderno Se ha estado llevando bastante Pero se mantiene como un clásico En talla precioso Queda bonito Se ve juvenil Y ese detalle de transparencia lo hace como un poquito coqueto Exacto Un poco más sexy sin caer en lo que no queremos ver Exacto Sin exagerar Allí estamos viendo ese vestido espectacular Y ahora vamos a cerrar nuestro desfile y tu compañía Con lo que todos queremos ver Y eso es un traje de novia Un traje de novia que todos queremos así como que Ay Todos hemos soñado con ponernos un traje de novia Sea blanco, sea beige Sea como sea, pero es un traje de novia Claro Este es un diseño clásico Sí Es un diseño clásico de tulle montado en piedrería De cristales Swarovski Hecho a mano Muy hermoso con un corset Haciendo el entalle en la espalda Tipo antiguo Tipo corset que se amarra bien apretadito Que no acuerda esos años Sí, tipo Titanic Exacto Bellísimo para poder entonces sacar la figura hermosa de la mujer Que siempre se prepara muy bien para el día tan especial que es su boda Hermoso Cira Vamos entonces a poder observar tus modelos No solamente en la ciudad de Miami Sino también a través de tu página en Facebook ¿No? Te pueden escribir Sí, sí Tengo la página web www.ciradipion.com Y tengo el Facebook Donde siempre me mantengo en comunicación con mis clientas Las nuevas y las que pasaron Porque te cuento que se quedan de amigas Y me mandan mensajes En estos días supe que una ya ha tenido un baby Ay, qué felicidad Porque me mantengo en comunicación con ella a través de la página de Facebook Ya está incrementando la familia Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Latinos al Día Y de Azteca a América Y queremos entonces despedir este segmento con el ramillete de modelos preciosas Que nos han visitado en el día de hoy Con esos diseños espectaculares de una mujer también espectacular Como lo es Cira Dipion Así que con esta hermosa imagen Muchachas preciosas lucen todas A la cámara 12 lindísimas Y nosotros nos vamos con un admirador No solamente de las mujeres sino también de la moda Que es Carlos Zapata y que ya está preparado Con su calendario comunitario Adelante